El congresista Manuel Dangmer escuchó en la mesa de trabajo de gestión para la titulación del proyecto de vivienda municipal con fraternidad de los olivos a representantes de COFOPRI, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de los Olivos y dirigentes de los ocho asentamientos humanos que integran la referida confraternidad. El legislador viene realizando varias reuniones con el mismo objetivo que es coadyuvar en la formalización y titulación de los predios pertenecientes a los asentamientos humanos del programa municipal de vivienda con fraternidad que son Enrique Milla Ochoa, Olivos de Pro, San Martín de Porres, Los Olivos, Armando Villanueva del Campo, Laura Calle, Juan Pablo II y los norteños de Los Olivos.